¡Suscríbete al canal! ¿Qué me traicionas? ¡Eres tú el que me traiciona! ¿Debo cruzarme de brazos mientras el Olimpo está en peligro? Tus manos ya están manchadas con la sangre de un dios. No dejas de atacar a Grecia sin importarte la justicia. Los dioses sois mezquinos y patéticos y vuestro gobierno es débil. No puedo tolerar tamaña insolencia. ¡Soy el rey del Olimpo! Mi manera es la manera de los tiroses. Debes someterte y servirme de por vida. No sirvo a nadie. Entonces no me dejas a lección. Ríndete. Prefiero morir. No tiene por qué ser así, hijo mío. Esta senda es elección tuya. Una elección de los dioses es tan inútil como los propios dioses. Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento. ¿Sigues desafiándome? Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio, Kratos. Nunca serás el señor del Olimpo. El ciclo acaba aquí. Pagarás por esto, Zeus. Puedes estar seguro. Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje. Como animaciones, doblajes y curiosidades como ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal. Sé un buen semidios y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos. Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son Kratos vs. Hull. El resumen completo de God of War y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder. No son épicos, son Kratos ticos.